La Fundación de Amigos del Museo del Prado Como es marca de la casa Y al profesor Francisco Carlos Serra Ayer es responsable científico Del curso La resurrección del greco Cuarto centenario Naturalmente la posibilidad De no tener que ir corriendo Al corte inglés como hace una década Y hacer que le revelaran A uno unas diapositivas En el último momento Pues me ha permitido Establecer en cierto sentido Algún tipo de diálogo Con la conferencia Del profesor Carlos Serra Ayer Y que, bueno, aunque no estuviéramos En primera A hacer alguna relación Con lo que quisiéramos pensar Pues aparecerán algunas imágenes Que él mostró Y en las que, pues, intentaría precisamente Establecer ese diálogo Que se nos pide No solamente a la hora De que hayamos hecho mutis Por el foro Nos hayamos callado Si no a lo largo De todo el curso Bien, como responsable De la exposición Que la Fundación El Greco 2014 Pues, ha organizado Y ha clausurado Hace un par de semanas Pues, yo intentaré Dar algunas claves Pero intentando, pues, plantearlas Desde la altura De la coyuntura En la que nos encontramos Que es exposición cerrada Exposición abierta No voy a decir Rey muerto Un rey abdicado Y nuevo rey Nuevo greco Y la pintura moderna En núcleo De las exposiciones Resurrección del greco Me parece, evidentemente Una de las mejores posibilidades De hablar del greco Porque normalmente Hemos mantenido la idea De un redescubrimiento del greco Y un redescubrimiento Pone, diríamos, el énfasis Como en esa palabra Tan problemática Influencia Sobre la cual se hablaba ayer En las que Se modifican las relaciones Entre el objeto De nuestros intereses Y el sujeto Que explica Esos intereses El redescubrimiento Parte, diríamos De una visión narcisista En las que El protagonista Somos nosotros Como redescubridores Como descubridores Mientras que la resurrección Bueno, se le deja Al objeto De nuestro interés Y depende A ser de un punto De las capacidades Diríamos, resurreccionales Que tenga el pintor Para que Podamos Dejarlo Recuperarse A sí mismo De sus dolencias E intentaré Pues Establecer Alguna relación Con respecto A esas dolencias Resurrección Y naturalmente Alguien no puede ser Dejar de ser oportunista Traigo a colección No esta Visión del quinto sello En la cual Pues el Metropolitán Insiste En O la visión de San Juan Evangelista Insiste En titular este cuadro Sino la idea Que yo creo Que está detrás Como intentaba explicar El domingo pasado En esta misma sala La resurrección De la carne O la resurrección De los muertos Con un problema A este punto Importante Para Las discusiones De carácter Teológico De finales Del siglo XVI Y comienzos Del siglo XVII No solamente En España Y que Afectaban Evidentemente Algo que En principio Parecería Único Como es el credo Pero que Siempre Es histórico Como todas las cosas Y por lo tanto Susceptibles De que no solamente Haya un credo Sino que Haya Varios Y por lo tanto He traído Precisamente Estos textos Del símbolo De los apóstoles O Del credo Niceo Constantino Amapolitano Para Señalar Algunos Dos elementos Que estaban En el credo Y que estarían También dentro De lo que sería Una concepción No voy a decir Exclusivamente Del greco Sino de muchos De los pintores De los que Tenían que enfrentarse A la teología De la pintura De Bueno Hacer Pintar Dar Cuerpo Dar Carne Menos huesos A imágenes De lo que es Fundamentalmente Invisible En la símbolo De los apóstoles Que defendía Salazar de Mendoza Desde el hospital Tavera Por el cual Estaba pintado El lienzo Que hemos visto Pues señalaba Y creo que se puede poner Nada más que en un latín Que todo el mundo entiende Credo Ine un patrino Menipotente Creatorem Quelli et terre Y sin embargo En la símbolo Oriceno Constantino Politano Pues tanto En el griego Horatón Tepantón Cai Ahoratón Credo In unundeum Patrino Menipotente Factoren Quelli et terra Pero añade Visibilium Omnium Et invisibilium Esto es Incluso En las versiones Españolas Visigóticas Mozárabes Y nos acercaríamos Diríamos A un mundo Toledano Donde se seguía En algunas capillas Pues frecuentando Esta liturgia Se volvía a insistir Visibilium Omnium Et Invisibilium Conditorem Creo En un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cible De la tierra De todo lo visible Lo invisible Por lo tanto No es solamente Una traducción A los términos Artísticos Pictóricos De lo que el greco En sus anotaciones Llamó Pintar lo imposible Y pintar lo imposible Evidentemente Para un artista Tiene que ser Aquello que No solamente Es visible Sino que es Fundamentalmente También invisible Y que estaba dentro Diríamos De la agenda De las instituciones La idea De la contemporaneidad Del greco Y la Bueno Discutible Porque todo Es discutible Relación Con la pintura Moderna Y ese Concepto De influencia Pues me ha llevado A que Bueno No está el cine A lo mejor En la exposición Excelente Pergeñada Por Javier Barón Sobre Digamos Apud José Álvaro de Lopera Pero evidentemente Hay algunos elementos Que Me venían A la cabeza Pues Volviendo A ver Esas telas Amarillas Verdes Rosadas Que no son Los trajes Blancos De los Resurrectos Que cada uno De ellos Van a colocarse Por encima De sus propios Cuerpos En esa resurrección Sino estas imágenes Diríamos De grandes telas En movimiento Que por encima De las cabezas Que parecen haber sugerido En primer lugar A Bernardo Bertolucci Pues Una de las escenas Culminantes Desde un punto de vista Del color Y del movimiento Y del movimiento Que es el final De novecento Pero también Diríamos Algunas de las imágenes De el último emperador En la cual El último niño Juega Con esa enorme Tela amarilla Como si se tratara De alguien Que intenta Resurgir Revestirse Y evidentemente La impresión De que Bertolucci Se muere Por una tela Al viento Aunque sea No exclusivamente Pues una bandiera Rosa Naturalmente Cualquiera De ustedes Podrían replicar Y yo soy el primero Que intento Contradecirme Pues que Ese amarillo De Pu Pues No venga Del traje De la importancia Que el color dorado Tenía En el ámbito De la cultura China Y de ahí Que Por uno De los retratos De emperadores Vestido De amarillo Dorado Sobre un fondo Dorado Pues pudiera ser Exclusivamente No una referencia A ese mundo Del greco De la misma manera Que muchos De los Relaciones Con el greco Pues tienen Filtros Que no son A lo mejor Exclusivamente El greco Sino otros Muchos Que están dentro De la cultura De un artista Y ayer También lo veíamos Con Con Miquel Barceló Desde Rublev Pasando por Tarkovsky Pasando por Tantos Y tantos Otros De los Personajes Que se funden En La minerva De cualquier individuo Artista O no artista Y que Por lo tanto Condicionan Las conexiones Que establecemos O que podemos Verbalizar En una conferencia Entre Un objeto Del pasado Y nuestra Realidad Contemporánea Naturalmente Cualquier cuadro Que procede Del pasado Pues Ha sido visto Incluso diríamos En su Carnalidad En su Color Del cual Evidentemente Hacía Disfrutaba Bertolucci Pero no disfrutaban Tanto Los Pintores De 1900 Y por eso He traído Estas dos Imágenes En las que El lienzo Fotografiado En el Estudio De Ignacio Zuluaga Pues Se nos mostraba En su Plenitud De Blanco Y negro Y Plenitud De Blanco Y negro Porque Muchas De las Personas Que se Aproximaban Al Greco No Lo Veían Directamente Y Sería Un Injerticio Interesante El Ver En Que Condiciones Y Que Es Lo Que Se Había Visto Del Greco Todos Y Cada Uno De Los Artistas Que Se Habían Aproximado El Caso Y Nos Lo Muestra La Exposición Quizá Ejemplar Sería La Dama Del Herminio De Cezanne Y No voy a Entrar A Problema De La Autografía O De Este Lienzo Pero Evidentemente Ni Si Quera En La Imagen De La Derecha Textura No El De La Materia Representada A través De Otra Materia Distinta Que Es La De Los Pigmentos Sobre Un Soporte De Lienzo Nos Llevaría Que Cezanne Replicó Digamos Su visión Personal De La Dama Del Herminio A partir De Esa Imagen Que He Colocado Arriba Espantosa Y Que Justifica Que La Bellísima Dama Del Herminio Se Haya Transformado Pues No Sé Si En La Portera Parisina De Julián Gallego Algo Mucho Más Próximo Con Una Bufanda Que Evidentemente Ni Es De Herminio Ni Es De Lince Y Ni Siquiera Que Echar A Mano Del Grabado Que En Francia Se Había Publicado Por Parte De De Bouchon Años Antes Por Tanto Tendríamos Una Utilización De Unas Formas Completamente Distintas No Estoy Muy Seguro De Que El propio Picasso Hubiera Llegado A Ver Directamente El Retrato De Jorge Manuel Teotocúpuli Yo Creo Que Todavía Se Puede Ver La Sombra Proyectada El Negro Sobre Negro Que Casi Diríamos Malevich Estaría Sumándose A Los Admiradores Del Greco Por El Manejo Del No Color Sobre El No Color Bueno Me Temo Que No Hay Ni Rastro En El Cuadro De Picasso Como Tampoco Hay Rastro Diríamos De Los Colores De La Paleta De Jorge Manuel Y Se Han Convertido En Blanco Y Negro Con Un Intermediario Gris Que Casi Está Justificando Justificándose Porque Utilizado Una Imagen En Blanco Y Negro Y Evidentemente Antes De Que La Restauración Del Cuadro Descubriera Ese Portento De No Color Sobre No Color Del Cuadro Del Greco La Imagen Que Nos Ponía A Francisco Carlos Serrayer De El Mosquetero De 1967 Y Señalaba Que A Los 86 Años El Bueno Narcisista Y Pagado De Si Mismo Por Que No Decirlo Picasso Estaba Vinculándose Con Rembrandt Rembrandt Con Velázquez Pues El Greco Lo Estaba Haciendo Como Todos Ustedes Conocen En La Imagen De La Expulsión De Los Mercaderes Del Templo Yo A Dañiría Entre Corchetes De La Pintura Que Se Conserva En Minneapolis Y Pinta Pues Cuando Tenía Treinta Años Quiero Decir Que Para Pagado De Si Mismo Narcisista Pues Me Temo Que El Greco Le Superaba Y Esa Capacidad De Ver Que He Intentado Recoger En Esas Fotografías De Picasso Nos Llevarían A La Capacidad De Ver De El Greco Quizá No Con Unos Ojos Tan Oscuros Sino Mucho Más Claros Lo Que Nos Parecerían Raro Para Ese Supuesto Oriental Del Mediterráneo Que Se Identificaría Con Una Toleda Que Pretendía Ser Mucho Menso Oriental De Lo Que Quisiéramos Desde Romanticismo Y Que Sin Embargo Nos Llevaría A Otro Campo Que Es El De Lo Que Dice El Greco Sobre El propio Mirar Del Pintor Si Pudiera Decir Lo Que Son Los Ojos Del Pintor Pues Quedaríamos Sorprendidos Y Estoy Parafraseándonos De Una Manera Exacta El Texto De El Greco En Una De Sus Anotaciones De Las Que Nos Mira Y Nos Mira Digamos Con Una Intensidad Que No Es De La Fotografía Que No Es El Diálogo Directo Con La Cámara Interpuesta Y No Exclusivamente Con El Individuo Que Está Detrás Del Objetivo Sino Directamente Desde El siglo XVI Desde 1600 Mirando Directamente Al Espectador Consciente Como Un Pintor Moderno Pintor Moderno De 1600 Que Existe Un Espectador Digamos Casi Los Primeros Que Descubre Que Existe Un Espectador Con El Cual Hay Que Diríamos Tener Un Diálogo Y Un Diálogo Que Comienza A Través Del Retrato Una De As Ausencias Que Yo He Llorado Más En La Exposición Pues Ha Sido El Retrato Que Desde Norton Simon Museum De Pasadena Pues Representa Al Hermano Del Greco Y El Hermano Del Greco Con Esta Imagen Poderíamos Llamar Alternativa De Un Pendiente En La Oreja Izquierda Pero Quizá Uno En La Derecha Que Nos Esconde De Un Joyel En Ese Sombrero Raro Que No Conocemos De Ningún Retrato En España En Estas Fechas Pues Nos Llevaría A La Situación De Que Formaba Parte El Cretense De Una Familia Extraña De Fenicios Dedicados Al Comercio Me Imagino Que También Al Bebercio En Su Ciudad Natal Candía O En Las Otras Ciudades Que Recorrieron Que Pasaban Por La Carcel Y No Perseguidos Por La Inquisición Sino Por La Legalidad De La Policía Veneciana Y Evidentemente Cando Hablamos De Esos Retratos Pues Uno De Los Elementos Que Yo Intenté Subrayar Es Que Para Pintarlo Invisible Y De Ahí Los Guiños A Lo Que Sería Una Cultura Cinematográfica Tenemos Que Partir No De Los Dibujos Animados Sino De La Realidad Fotografiable Y Por Tanto Diríamos Hacer De Lo Invisible Con Aquellos Mimbres Que Son La Realidad Inmediata Natural El Naturalismo Del Greco Y Que Naturalismo Del Greco Tenemos Que Situarlo Dentro De Unas Cordenadas Cronológicas Que Son Antes De Dos Elementos Fundamentales Que O tres Elementos Fundamentales Que Han Configurado Nuestra Forma De Ver La Realidad A Través De Una Imagen Creada Por El Hombre Uno Caraballo Dos Velázquez Tres La Fotografía A Partir Del Sino XIX Los Cuales Evidentemente Han Cambiado Nuestro Paradigma Mental De Una Forma Radical Desde 1600 Hasta 1840 En las cuales Pues Nos Hemos visto Que Habría Otras Posibilidades De Naturalismo Lo Cual No Exime De Que Antes De Caraballo No Hubiera Unas Formas De Naturalismo Sobre Las Que Ejerce El propio Greco Las Imágenes Después De La Restauración De El Expolio Nos Han Devuelto Diríamos La Imagen Prístina De Lo Que Sería El Tratamiento De Las Imágenes Especulares En Las cuales El Greco Se Ve Que Disfruta Como Un Niño Pintando Los Reflejos Del Rojo De La Túnica De Cristo Sobre El Caballero Longinos Vestido De Punta En Blanco Como Se Decía En La Época Pero Que Tanto En Los Quijotes Como En La Hombrera Como En El Peto Bueno Está Como La Belleza De Las Luces De Los Ojos Bueno Nos Lleva A Situarnos Dentro De Las Coordenadas De Un Pintor Que Iba A Exigir A Sí Mismo Y A Los Demás La Fiereza Del Color De Corrello La Grazia De Corrello La Elegancia De Parmigianino La Intensidad De Color De Tiziano Y La Vida Diríamos De Tintoretto Y Que Por Lo Tanto Intentaba Colocar Esos Elementos Y Que Con Esa Bueno No Se Si Llegando Al Sarcasmo Por Menos En Su Plena Ironía Pues Podía Criticar Que La Perfección Se Encontraba No En La Quietud Porque Si No Cualquier Muerto Pues Sería Perfecto Sino En La Representación De La Vitalidad De La De De La Energía Del Objeto Que Se Tenía Delante De Los Ojos Y Evidentemente El greco Se Ha ido Convirtiendo Por Un Lado En Un Pintor No Voy De Decir Que Como Antes De 1908 Tuviéramos Que Decidir Si Estaba Loco A Tiempo Completo O A Tiempo Parcial Sino En Un Personaje Esquizofrénico En El Cual Pues Era Un Gran Retratista Aunque La Monarquía Española No Le Encargar A Retratos Y En Segundo Lugar Pues Era Un Pésimo Pintor De Pintura Religiosa Lo Cual Puede Parecer Evidentemente Una Paradoja Pero Esa Paradoja Que Sale Desde El Mundo Del Siglo XVI Y Por Tanto Que El Retrato Siempre En Las Exposiciones Se Convirtiera En Una Especie De Epílogo Sin Importancia Cuando Para A mí Es Un Elemento Básico Como Lo Va Ser Después En Velázquez Que Bebe Y No Solamente En Los Retratos De El Arte Del Greco Pues No Se Puede Concebir Ni A Uno Ni A Otro Sin Los Elementos De Su Aproximación Personal Al Naturalismo De La Realidad Que Tenía Delante De Los Ojos Y Que Disfrutaba Constantemente Pero Para Hacer Retratos O Para Purgatorio Con Esa Especie De Piscina De Color Naranja Fueran El Inferno En Unos Términos Estrictos De La Caldera De Pedro Otero En Los Cuales Podía Echar Mano De Unas Fuentes De Unos Referentes Gráficos Que No Tenía Por Que Tener Que Inventarlo Todo Pero Si Diríamos Dotarles De Una Carta De Naturaleza Verosímil Carnal Material Que Son La Que Nos Muestra En La Imagen En La Que Los Diferentes Difuntos Son Sometidos A Un Proceso Constante No De Tortura En Función De Los Pecados Como Era La Tradición Del Mundo Bizantino O La Tradición Del Mundo Occidental Medieval Sino A Una Transformación De Las Propias Carnes Hasta Convertirse En Polvo Susceptible De Que Fuera Resurrecto El Día Del Juicio Final Estas Imágenes En Las Cuales El Greco Nos Plantea La Duda De Que Materia Están Hechas Las Imágenes De Los Seracines O De Los Querubines Si son Desde El Catecismo Dijeron Que Los Ángeles Eran Espíritus Purísimos Seres Incorpóreos Cómo Cómo Les Puede Dar Un Cuerpo Y Una Materia Entre Materia De Nube Materia De Quinto Elemento Materia De Éter Desde El Punto De Vista De Lo Que Sería Una Teoría De La Física Aristotélica En La Que El Greco Bebe Continuamente Frente A Los Tópicos Que Nos Han Precedido En Las Que Tenía Que Ser Un Pintor Neoplatónico Los Iconos Con Desnudos Y Los Iconos Con Desnudos Pues Yo No Los He Visto En Otro Artista En Toda La Historia De La Pintura Que No Sea El Greco Y No Me Firo A Que Puedan Existir Desnudos Los Iconos Pueden Existir Desnudos Pero Desnudos No Carnales Desnudos De Los Cuerpos De Los Condenados Que No Son La Exaltación Castián De Palencia O Siguiendo Por La Carnalidad O El Disfrute De Algunos Dos Elementos Más Sensuales De La Belleza Feminina Como Es Los Tocados Y Los Peinados Están Presentes En Todos Y Cada Uno De Los Lienzos Del Candiota Incluso Aquellos En Los Tiene Que Utilizar El Color No Solamente Para Dar Una Impronta De La Textura De De La Color Porque Está El Señor De Orgaz Muerto Y No Solamente Dormido Pues Todo El Mundo Tiene En El Tratamiento Verduzco De La Tez De El Difunto La Respuesta No Es El Mismo Color En Que Palpita A Través De Las Venas De Una Epidermis O De Una Dermis Del Joven Y Estirado San Esteban O De El Añoso Descolgado Y Ojeroso San Agustín Sino Que En ellos Palpita Diríamos Una Sangre Que Se Le Ha Ido Directamente Del Rostro Al Señor Dorgaz Mientras Que El Greco Vuelve A Insistir En El Prodigio De La Representación Diríamos Quasi Fotográfica De El propio Retrato De El San Esteban Sobre Nuevamente El Peto De El Pecho De El Soldado Vestido A Contemporánea Mientras Que En la Parte Alta Los Muertos A Espera Del Juicio Final No Gozan Tampoco De Perfecta Salud Sino Que Están Mucho Peor Que El Señor De Or De De Or 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 Estaría Esperando En Un Estado Cada Vez Más Decrépito En Su Mortalidad A Espera De Ese Juicio Final Pero Damascinado Un Brocado Que Nos Llama La Atención Con Una Capacidad Diríamos Tactil Háptica Que Nos Reclama Que Como Niños Malos Le Tiráramos De Las Borlas De La Dalmática A El Santo Que Vuelve Sus Ojos En La Contemplación De Algo Tan Invisible Como Una Imagen De La Virgen Y El Niño Que Decir De Esos Protos Paisajes O De Esos Protos Bodegones Como Género Aislado Y No Tendría Por Que Ser Un Absurdo El Que Juan Sánchez Cotán Estuviera En El Taller Del Greco Antes De Decidir Como Señalaba Ayer Con Respecto A Otro Pintor Pues Enmudecer Seguido Pintando E Irse A La Cartuja De Granada Las Flores Las Flores Entre Las Nubes Como Representación De Un Paisaje En Aquellas Cosas Más Difíciles De Pintar Porque Tambén Son Fundamentalmente Inmateriales O La Inmaterialidad De Esa Sombra Arrojada Sobre El Negro Que Yo creo Que Queda Suficientemente Clara Las Telas Las Telas En Las Cuales El Color Se Abusa De Su Pureza Colorista De Tradición Bizantina Añadiéndoles Esos Lustres Blancos Hay Una Nota Que No Frecuentado Excesivamente Al Texto De Vasari En La Que El Greco Critica Como Siempre Al Enésimo Pintor Florentino Que Los Lleva A Maltraer Señalando Un Pasaje De Vasari En El Cual Uno De Estos Pintores Se Había Empeñado En Descubrir El Blanco Más Blanco Que Superara En Blancura Pues Al Vallalde O Cualquiera De Las Camisas Triplemente Testadas Y Recuperadas En Blanco Que La Publicidad Televisiva Nos Flagela Y El Greco Dice Con Esa Cuajo Dice Es El Saber El Que Hace Que El Blanco Sea Más Blanco Esto No Es Solo El Blanco En Si Mismo Es El Blanco En Contraste Con Los Otros Colores Con Los Bordes Señalados Con Los Tonos De Intensidad De Un Color En El Cual Trabajando Y Más Trabajando Ha Colocado Diferentes Capas Del mismo Color Para Darle Mayor Intensidad Porque El Greco Evidentemente Es Fundamentalmente Un Pintor Aunque Se nos Haia Querido Convertir En Otra Cosa Muy Distinta Un Pintor De Soles De Amanecida De Brumas En La Laguna De Venecia A través De Las cuales Se Vendríamos Casi Recuerdos De Una Torchela Pasada Por Visiones Casi Septentrionales La Visión De Un Pezón Femenino A través De Un Velo Y Que Probablemente Levantaba Ampollas En Los Talibanes Teólogos Del Mundo Toledano Y Naturalmente La Imagen Que Se Nos Revela Al Disponer De Un Instrumento Que Penetra Dentro De Las Superficies Pictóricas Y Nos Lleva A Los Primeros Esbozos De El Arte Del Greco Nos Demostraría Que El Greco Pinta Directamente Y Luego No Renuncia A Hacer La Fotografía A Val Letre De Lo Que Tiene Delante De Los Ojos Sino Que A partir De La Que Es Más Allá Que Una Persona Como Es La Virgen Para Todos Aquellos Que Sean Creyentes Y Piensen Que María Santísima Es La Más Bella De Las Mujeres Y La Más Bella De Madres Bueno Introduce Aquellos elementos Que Son Propios Del Pintor El Modificar Los Datos Sensoriales Que Nuestra Percepción Visual Nos Transmite Al Cerebro Y Después Que El Cerebro Se Modifique Y Se Modifique En Una Línea Fundamental Que Es La Estilización El Alargamiento Y No Solo Porque Pudiera Haber Estado Astigmático O Se Hubiera Dado Al Cornezuelo Del Centeno Como Un Chamán Nos Volvía A Recordar Llevado Los Términos Del Chamanismo Que Son Los De La Cultura Primitivista Del siglo XX Más Que La Del siglo XIX Que Se Sherlock Holmes Pero Que Nos Situaría En Por Que Hace El Greco Esos Alargamientos En Los Subraya Y En La Exposición De La Biblioteca Que Todavía Pudieron Ver Algunos Ayer Pues En Una De Las Páginas Del Vasari Hay Un Ojo Y Uno De Los Ojos Como Las Manos Que Pintan Los Artistas O Cualquiera Que Comenta Un Libro Pues El Ojo Es Una Llamada Atención Y Llamada Atención Con Ese Ojo A Un Pasaje En Que Vasari Hablaba De Que Miguel Ángel Que Es El Gran Inventor Para El Greco Aunque Al Mesmo Tiempo Su Bestia Negra En Materia Del Manejo Del Color Pues Vasari Señalaba Que Miguel Ángel Había Llegado A Pintar Pues Figuras Más Bellas Que Bellas Que Sobrepasaban El Canon Del Isipo Que Sobre todos Los Nombres Que Subraya El Greco En Segundo Volumen Y Que Alcanzaban Las 9 10 11 12 Cabezas De Proporción Cabezas No O Rostros Y Por lo tanto Diríamos Aumentando La Estilización De Las Figuras Y El Greco Con Los Pies En El Suelo En Este Caso De La Ciudad De Toledo Pues Decía Y Eso Bien Se ve En Lo Que Procuran Las Mujeres De Toledo Con Sus Chapines Hoy Diríamos Las Mujeres O Sarkozy Con Sus Alzas Con Sus Plataformas Esto Es Todos Pensamos Que Bueno Con 20 Centímetros O Con 15 Centímetros Más De Altura Estaríamos Mucho Mejor De Lo Que Estamos Retrato Retrato Que Nos Permite Vislumbrar También Esos Primeros Esbozos De Lienzos Susceptibles En unos casos De esa Transformación En otros No De esa Transformación Y serían Todos Elementos Que nos Pondría En Sobreaviso Ante Las Calidades Autógrafas De un Quadro Como El De la Dama Del Armiño Como Otros Que Instrumentos Contemporáneos Y que son Diríamos Una Ayuda De El Ojo De Nuestra Provia Percepción Nos Señalarían No Se Cuantos De Ustedes Aquí Consiguen Ver Una E Minúscula Pues Las Seis Minúsculas Pues Yo No Conseguido Encontrarlas En Los Lustres De Los Ojos Del Greco Ni Probablemente De Ningún Otro Pintor Con Lo Cual Tendríamos Que Pensar En El Añadido De Una Lustre Ocular De Un Pintor Mucho Más Contemporáneo Que De La Propia Época Del Greco En Algunos Detalles De Un Lienzo Que Como Todos Los Del Pintor No Solamente Reconocemos En Blanco Y Negro Desde Su Redescubrimiento Y Dejaríamos Para Su Resurrección En Color Esa idea Por lo tanto Diríamos De No Separemos Retrato Y Pintura No Separemos La Visualidad De La Invisibilidad De Algunos De Los Temas Que Tiene Que Enfrentarse Y Evidentemente La Insistencia En La Invisibilidad Es Negar La Visibilidad Y por lo tanto Negar El Elemento Sensualista El Elemento Perceptual El Elemento De Disfrute De La Realidad Inmediata Fuera De Los Contornos Y La Altura De Las Mujeres Toledanas Que A lo mejor Sabían Mucho Más Que Juan De Herrera Desde El Escorial Sobre Las Proporciones Que De Aplicarse No Solamente Sobre Sus Propias Figuras Humanas Sino Sobre La Propia Arquitectura Y De Un Pintor Que Señala En Otra De Sus Citas Y Esa Resurrección Viene dada Digamos Por La Recuperación Del Color Y No Del Blanco Y Negro Y Solamente Tenemos Fotografías Verdadamente En Blanco Y Negro Agarren Sustedes Desde Los Años Finales 60 70 Por Lo tanto De Antes De Ayer Sino Tambén Darle Diríamos Devolverle En Su Resurrección La Propia Palabra Que Le Emitió Es Es Resucitar Es Que Se Nos Devolva La Carne Se Nos Devolva El Cuerpo Se Nos Devolva El Color Se Nos Devolva La Figura Restaurada Sino Al Mesmo Tiempo Que Se Devolva Cuando Sobre Todo Es Un Artista No Tan Lacónico Como Velázquez Sino Enfermo De Retórica Y Lenguaraz Como El Greco Se Devolva Su Palabra Y Es Es Una De De Cosas Que Hemos Intentado En La Exposición Mezclar Lienzos Y Retratos En Esta Pared O En El Inicio De Una Exposición Con Dos Retratos De El Propio Pintor Y De Su Hijo O Terminar En Una Sección Dedicada A Lo Visible Y Invisible Precisamente Con Un Retrato Como El Víamos Ayer Tambén Como El Niño De Guevara Que Está Ocupando Diríamos Casi La Imagen De La Invisibilitud Absoluta Como Es La Imaginación De Dar Elementos Visuales A Algo Que Nadie Ha Visto Como Es La Adoración De Los Pastores En El Portal De Belén Esa Idea De El Greco Desde Sus Primeros Obras Que Incluye Diríamos El Retrato Está Detrás Diríamos De Algunas De Las Manipulaciones Que Se Han Hecho Del Pintor Traigo Esta Fotografía Que Ven A La Derecha Que Es Del Estado En Que Apareció Este lienzo O Esta Tabla Bueno No Solamente Un Ángel Se Le Havia Recuperado Ese Supuesto Ángel Que No Es Ángel Sino Que Es Una Figura Medio Desvestida Mucho Más Desvestida De Lo Que Se Podía Pensar En El siglo XVI De Una Representación Alegórica De Una Divinidad Pagana Como Es La Victoria O La Fama Pero También Que Casualidad Que Lo que se ha destrozado Es Es Cara De Dos Figuras Y Que El Pincel De Los Restauradores De 1530 Pues Habían Convertido En Un Rostro De Un San Lucas Absolutamente Convencional No Estaría El Greco Colocando Su Cara En San Lucas Como Tantos Y tantos Pintores De Un Tardo Medieval O Del Renacimiento Quizá Todavía Temerosos De Dotarse Con Una Imagen Estrictamente Autorretratística Tenían Que Simular Que Ofrecían Su Que Hacer Diríamos A la Divinidad A través Del Personaje Del Santo Pintor Y Evangelista Aunque Evidentemente El Greco Bueno Tuviera La Autocomplacencia De Ser Coronado Por Una Laurel De La Fama Por Esa Figura De La Victoria Lo Que Me Interesa Señalar Es Que Algunos Pintores De El Mundo Griego Del Mundo Bizantino Del siglo XVI Algunas Figuras Excepcionales Pues A lo mejor Estaban Entreteniéndose En Autorretratarse Partiendo De lo que Sería Un Retrato Que Veremos De Inmediato Que Sería Fundamentalmente Convencional Yo 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 he He Señalado Que Este Marcos Estilistas Batás Que Deja Esa Pequeña Imagen En Un Manuscrito De Las Eneadas De Protino No Solmente Partía De Esquemas Mentales Que Pudieran Encontrarse En Libros Como Que Está Tambén Subyacente A La Imagen De San Lucas Enfrentado Al Caballete Sino Que Estaba Autorretratándose Con Objetos Fundamentales Para Un Autorretrato Un Espejo Plano De Pequeñas Dimensiones Y El Lienzo En La Parte De La Derecha Y Hasta De otro Punto Haciendo Como El Asno De Buridan Mirándose A Un lado Para Contemplarse A sí Mismos En El Espejo Y Después A Lado Derecho Para Plasmar Con El Pincel De La Diestra Su Imagen E Incluso El propio Estrilites Señalar Un Retrato Que Llegó A La Imprenta En Venecia De Ese Medio Cuerpo De Ese Personaje Un Erudito Zacarías Marafarás Escordilis Y Que Se Publica Justamente Muy Pocos Años Antes De Que Llegara El Greco A Venecia La Imagen Es Indudable Los Vínculos Con La Realidad La Ventana Que Ilumina La Ventana Como Un Elemento Que Permite La Construcción Perspectiva La Ventana Que Ilumina El Interior De Una Habitación Y Evidentemente El Greco No Solamente Es Que Se Autorretrate De Forma Constante Como De Forma Constante Va A Firmar Con Cartelinos O Sobre El Fondo Del Lienzo Su Propia Firma En Caracteres Griegos Sino Que Está Haciendo Constantes No Voy Dicir Constantes Pero Algunas Referencias Al Mundo De La Especularidad Al Mundo Del Espejo Quizá Porque No Tuviera Uno Hubiera Tenido Capacidad Para Comprarse Un Espejo De Vidrio Plano En Murano Y Tuviera Que Todavía Jugar Con Los Vidrios Convexos De Los Espejos También Venecianos Pero La Imagen Contra Lo Que Sería La Tradición Akiropoyética De Las Obras En Las Cuales No Ha Participado La Mano Del Hombre Nos Llevaría Que El Greco Jugara Con La Ambigüedad De La Imagen De Esa Santa Faz Que Sería En Su Referente En La Santa Faz Tal Como Dejara La Impronta El Rostro De Cristo En La Superficie Del Velo Y Al mismo Tiempo Diríamos El Carácter Quasi Especular De Esa Impronta Cuando Todos Sabemos Que El Greco Había Pintado La Santa Faz La Imagen Que Cierra Casi Su Carrera De La Inmaculada Ovalle Con Su Atención En Dos Centímetros A Ese Espejo Con Ese Magnífico Lustre Nuevamente Un Espejo Evidentemente Convexo Nos Está Recordando Que El Greco Era Perciadamente Consciente Diríamos De La Naturaleza Quasi Aqueiropoietica Del Retrato En Espejo Pero La Labor Del Pintor Absolutamente Personal Para Transmitir Esa Imagen Sobre Un Lienzo Y No Quere Decir Que En El Mundo Cretense Incluso No Existieran Esos Retratos Retratos De Donantes Retratos De La Marilla De De Cuerpo Entero Que Nos Pueden Parecer Planos Pero Que Estoy Seguro Que Los Que Se Encontraban Retratados En Los Muros De La Panagia Que Era De Critsa Pues Se Encontrarían Muy Propios Como Tantos Y Otras Personalidades Ante El Retrato Que Le Realiza Un Pintor Que En El Mundo Griego En El siglo XV En el siglo XVI Existieran Imagenes De Donantes Como Habían Existido Desde La Época De Justiniano Pues Los En Diferentes Imagenes Incluso Pintados A la Manera Diríamos No Se Si Latina O Griega En La Iglesia De San Giorgio De Igrechi En Venecia O Estas Imagenes En Las Familias Pequeñas Colocadas Siempre Prácticamente De Cuerpo Entero Sobre El Suelo De La Parte Inferior De Los Cuadros Nos Llaman Y Nos Señalan Su Atención Incluso Recientemente Se Ha Puesto Un Cuadro Posterior En Relación Con Esa Expulsión De Los Mercaderes Del Templo De Mineápolis En Los Aparecían Esas Cuatro Retratos Hechos Por El Greco Y Que Todos Ya Reconocemos Por Menos En Tres Y Defender La Identificación Del Cuarto Prodomo Propia Tiziano Miguel Ángel Giorgio Julio Clovio Y El propio Doménicos Que Con Gesto Dubitativo Da La Impresión De Que Fuera Un Nuevo París Personaje De Creta En El Cual Está Pensando A Quien Le Entrega La Manzana De Oro Del Mejor Pintor De Su Época Después De 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 Evidentemente En Un Segundo Plano Porque El Lenguaje De Las Imágenes No Recuerda Que El Que Está Más Próximo Y Por Tanto El Más Importante El Que Nos Mira Directamente Es El propio Pintor El Greco Naturalmente Cuando Uno Vuelve Como A mí Me Ha sucedido De Creta Y Ayer Miquel Barceló Hacía Una Bueno Una Hipótesis De Que Es Lo Que Se Conocería Del Mundo Minoico Probablemente Poco Aunque El Estadio En Que Nos Encontramos De Las Investigaciones De Los Cretenses Anticuarios Todavía Deja Bastante Que Desear Por Faltas Probablemente De Testimonios Históricos Que No Fueran Los De Los Italianos Pero No Puede Sorprendernos Que Este Personaje Que Identifico Con El Greco Pues Tenga Un Rizo Que Le Cuelga Por Delante De La Oreja Que Casi Está Pidiendo Identificarlo Con Las Enormes Melenas Que Le Cuelgan Hasta La Mitad De La Espaldas Con Este Príncipe Entre Pintura Minoica Y Los Restauradores De Evans Para Pensar Que No Pudiera Estar Ejercitándose De Griego En Roma Exótico Gofo Problema Es que Si no Sabemos Nada Sobre El Anticuarismo Creto Veneciano Del siglo XVI Nada Sabemos Sobre Lo Que Los Venecianos Hubieran Llamado La Conchatura Masquile Esto Es La Pelucaría Masculina Del siglo XVI Y Son Tantas Cosas Las Que Nos Faltan Por Saber Pero Que El Greco Se Presentó Después De Un Aprendizaje En Venecia Que Es A través De La Propia Realidad De La Pintura De La Propia Realidad Que Nos Devuelve El Espejo Filtrada A través De El Manejo Del Color La Luz Las Sombras De Tiziano De Tintoretto O De Veronese O De Algunos Otros Pintores Del Mundo Veneciano Pues Parece De Rigor Cuando Giorgio Julio Clovio En Su Carta De Presentación De 1570 Al Cardenal Farnese Dice Que Había Hecho Un Raro No Solamente Era Un Raro Pintor De Candia Sino Que Había Hecho Un Autorretrato Que Espantaba Espantaba En Sentido De Causaba Estupor A Los Pintores Entre Venecia Y Roma No Sabemos Si Tendría Que Identificarse Con Ese Retrato De Un Jovine Di Beretta Rosa De Mano Del Medésimo Que Es Evidentemente Mano Del Medésimo Greco Que Con Un Sombrero Rojo Se Hipotezado Como Ese Autorretrato O Que Fuera Ese Autorretrato Que Acabamos De Ver Y Sin Amargo El Greco Desde 1570 Se Presenta Como Un Retratista Como Un Autorretratista Como Un Pintor Que No Desprecia Lo Que Tiene Delante De Los O Tiene Delante Del Espejo Y En Ámbito Del Propio De La Casa El Futuro Duque Alessandro Que Está Aquí Sino De Un Difunto Como El Ya Había Pasado A Mejor Vida Cardenal Ranucho Farnese O Dar Características De Retrato A Las Dos Figuras De Dos Esculturas Monocromáticas De Época Helenística Que Estaban En La Colección Atlas E Hércules En La Colección De Antigüedades Del Cardenal Farnese Esto Es Fotografía Espejo Visible E Invisible Permítanme Este Exabrupto Volviendo Al Mundo De Nuestra Invisibilidad Contemporánea Que No Es Tanto La Pintura Sino Que Es El Cine Asistimos Y Pensamos Que No Es El Mundo De La Invisibilidad A Partir De Lo Visible Que No Es El Mundo De Los Pintores Porque Probablemente Esa Mesa Fecha 1840 No Con La Invención Del Espejo Que Lo Existido Siempre Sino Con La Invención De La Fotografía La Agenda Pictórica En Sus Términos De Naturalismo Pues Nos Ha Dado Una Larga Cambiada A Los Pintores Y A Los Espectadores Que Tenemos Expectativas Distintas Pero Ha Quedado Yo Pensaría En Hubert Damisch Y El Concepto De Formato El Concepto De Encuadre El Formato De La Foto Y Cine Como Receptáculos Todavía De Una Visión Perspectiva Que El Mundo De La Modernidad De Comienzos Del siglo XX Pues Sacó De Los Límites Del Lienzo Para Devolverle Exclusivamente Su Bidimensionalidad Pues Requeriría Un Cierto Comentario A que Estamos Acostumbrados A lo Invisible Bueno Pues No Tanto A lo Que Ha Sido Del Pasado Sino Lo Que Está Fuera De Este Mundo Y Fuera Diríamos De Nuestro Propio Tiempo La Luna L V 223 Que Ridley Scott Pues Imagina Para El Prometeus De El 2093 Bueno Nos Lleva A que Seamos Quizá Autocomplacientes Pero Que Pasemos Dos Horas Delante De Una Película En Perfecto Suspensión De La Incredulidad Y Aceptando Como Si Realmente Estuviéramos Delante De Un Mundo Real La Imagen Que Poco Antes Nos Había Presentado James Cameron De La Pandora En Avatar Pues Hemos Disfrutado Con Las Diferentes Lunas Y Planetas En La Órbita De Pandora De Las Maravillas De Los Bosques Pandorianos Y Evidentemente No Pensábamos Que Se Nos Estaba Dando Gato Por Liebre Sino Que Asistíamos De Forma Vicaria Como Los Artistas De La Pintura Nos Manejaron En El Mundo Del Pasado Aunque Fuera Con Unos Instrumentos Distintos Que No Las Gafas Polarizadas Para Dotar De Tridimensionalidad A Las Imagenes De Los Cuadros Pero No Solamente Desde Un Mundo Exterior Sino Que El Mundo De Lo Invisible También Está En Este Mundo Está En El Mundo De Cualquier Ficción Que Podamos No Haber Visto Quien Ha Visto Ni Si Quera Homero La Guerra De Troya Tampoco Volgan Pedersen Ni Brad Pitt Pero Hemos Asistido Con Él Y Con La Carnalidad De Brad Pitt O De La Actriz De Briseida A Las Escenas De Troya O Incluso Algo Todavía Más Complejo Que Sería La Contextografía El Mundo De La Arquitectura Virtual Representada Bien Por Giovanni Baptista Piranesi Bien En Estos Textos Del 2010 Llevándonos A Nuestra Contemporaneidad Y No A De 1910 Con Dos Ejemplos En La O Conte O La Vista Y Plano De Toledo Y Evidentemente La Invisibilidad A que El Greco Está Abocado Es La De La Representación Fundamentalmente De Aquellas Cosas Que Son Lo Que Bueno En El Pasado Hemos Llamado Ultimidades Y No Sé Como Concepto Los Llamaríamos Actualmente El Paraíso La Resurrección De La Carne Los Elegidos El Purgatorio El Infierno Los Ángeles De Diferente Naturaleza Cuando En Greco Tiene Una Agenda Aristotélica De Concebir La Pintura Como Un Instrumento No De Devoción No De Fe No De Hacernos Rezar Todo Lo Contrario Ven A Decir Desde Escorial Es Que Los Cuadros Del Greco Quitan Las Ganas De Rezar Sino Un Instrumento De Conocimiento De Hacer Filosofía Natural Con Esos Ejemplos De Elementos Que Nadie Ha Visto Y Que Sin embargo Tenemos Que Espectadores Hay Otros Pintores Que Se Han Abocado Y Evidentemente El Museo Del Prado Disfruta De Algunos De Tablas Más Importantes De Un Pintor Como El Bosco Los Cuales Bueno Quizá Cien Años Antes Había Sido Uno De Los Grandes Maestros De La Imaginación De La Invisibilidad A Partir Y No Olvidemos Que Es Un Pintor Que Procede De La Arsnova Del Realismo Del Naturalismo Flamenco Inaugurado Por Jean Van Eyck Y Aquí Fuera Y En La Representación Diríamos De Lo Más Terrenal Como Pudieran Ser Los Vicios Pero Al Mismo Tiempo Lo Más Lo Menos Terrenal Que Puede Ser La Imagen De Cristo Que Nos Mira Desde Esa Pupila Casi Impertinente Del Que Todo Lo Ve Como Si Fuer También Un Espejo Convexo Y De Las Imágenes De Cielo Infierno Paraíso Muerte Con Una Capacidad Imaginativa Que Nos Transmitía En Enormes Tablones Como Los De El Jardín De Las Delicias O La Obra De La Creación Del Sexto Día Y Después Del Sexto Día Que Tampoco Nadie Visto Y Si La Vieron Adán Y Eva No Dejaron Testimonio Alguno De Lo Que Habían Llegado A Ver La Imágen Del Infierno Que Podría Ser Paralela A La Del Greco No Hay Sino Castigos Puntuales En Función De Esa Visión Si Queremos Dantesca De Que A Cada Pecador Le Corresponderá Una Tortura Específica En El Infierno A La Espera Del Juicio Final Y Después Por Toda La Eternidad Pero Incluso Ya En Carne No Mantenernos Indemnes Y Sufrir Unas Torturas Específicas Pero Lo Cual Quere Decir Que Si Sufrimos Una Tortura Específica Por Nuestra Lujuria O Nuestra Gula Nos Ahorraremos La Que Corresponde A Los Otros Vicios Que No Hemos Pecado Con Lo Lo Estaríamos A lo Libres De Seis De Siete Lo Lo Es Probablemente Un Alivio Si Es Que Puede Encontrarse Algún Alivio La Idea De La Imaginación Es Lo Que Nos Lleva Tambén Diríamos Y Nos Llevó A La Exposición A Plantear Un Greco Que Normalmente No Estaba En As Exposiciones Que Se Havían Hecho Hasta Ahora El Greco Que Es Un Artista Moderno En el siglo XVI Y Que Utiliza Lo Que Denominaríamos Y Permítanme El Abuso Un Termino Absolutamente Anacrónico El Ser Un Instalador Multimedia El Termino Griego Que Habría Podido Adoptar Sería Poikilia Pero Poikilia Que Es Un Termino Que Está En Plinio Pues Probablemente Nadie Lo Haviera Entendido En Toledo Como Tampoco El Termino Decimonónico De Gesandkunzwerker Que Aplicaríamos A Las Óperas De Wagner El Mundo De Los Lectores De Vasari Pues Estarían Un Artista Que Manejaba La Unidad De Las Artes Producidas A partir De Una Única Minerva Con El Manejo De La Arquitectura En Un Espacio Por Lo Tanto De La Manipulación De La Iluminación Natural Tambén Se Manipula De La Iluminación De Las Candelas De Las Velas Cando La Iluminación Natural Dejara Después Del Atardecer De Brillar Las Imágenes De Esa Escultura Que Diseña Y No Talla Pero Que Coloca En Situaciones De Diríamos Escenográficas Teatreras Si Quisiéramos Modificando El Sufijo Del Término Teatral Por Teatrera Como Hemos Caído En La Tentación De Volver A Colocar Suspendido No De Un Alambre Porque Tiene Un Agujero En La Cabeza Para Colgarlo Y Tenemos Los Documentos Que Señalan Que El Cristo Resurrecto Desnudo Integral Estaba Colgado Del Espacio Por Encima Del Pequeño Tabernáculo Que Constituía El Sagrario Del Cuerpo No Del Cuerpo Glorioso O Del Cuerpo Físico Sino Del Cuerpo Transubstanciado En Pan Divino Que Es Otro Tipo De Material Completamente Distinto Esa idea De Recuperar La Localización De Los Cuadros Del Greco En Lo Que Podría Ser Lo Espacio Original Y Que Siendo Un Pintor Que Atiende A La Mirada Y Por Lo Desus 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 Adas Los Dos Tondos Que Están En Esta Sala Antes De La Inauguración Fotografía Hecha No Desde Donde Yo Quería Sino Desde Lado Opuesto Pues Nos Mostraría La Altura En La Que Se Colocaron Y No Por Inpertinencia Exclusivamente Pues Algunos De Dumbarton Oaks De Washington Pues Lo Colocamos Arriba Porque No Me Hubieran Dejado Probablemente Los Propietarios Del Lienzo Pero Pertenecía A Esta Bóveda Por lo Tanto Nunca Se Habría Visto Frontalmente Se Habría Visto De Una Forma Escorzada Sesgada Empezando Por La Cabeza Hacia Los Pés Y Teniendo En Cuenta Que La Capilla Hoy Convertida En Este Despojo Neomudeja Pues Había Sido Manejado Por La Instalación Globalizada Del Greco Abriendo Dejando Esta Ventana Que Formara Parte De La Estructura Arquitectónica Del Retablo Como El Ático Y Al Mesmo Tiempo Como Parte De La Luz Natural Que Se Transmitiría Convirtiéndose En Luz Fundamentalmente Artificial Al Luz De Pintor Al Penetrar En La Escena Conjuntamente Con Paloma Del Espíritu Santo La Imagen No Sería La De La Frontalidad Rotunda La Del Alargamiento Mucho Más Allá De Las Doce Cabezas De Miguel Ángel Sino Que Visto En Escorzo Las Figuras Se Reducirían A Unos Tamaños Mucho Más Normales Porque El Espectador Tendría Un Punto De Vista Muy Diferente De La Esma Manera Esta Especie De Gran Hospital De La Caridad De Ilescas Nos Llevaría A Esta Situación De Estos Tres Lienzos Tondos Óvalos Que Quedarían En La Parte De La Bóveda Y Que Serían Vistos Por Lo Tanto No Solamente De Abajo Arriba Sino De Derecha A Izquierda O De Izquierda A Derecha Como Hemos Intentado Deformar En Estas Imágenes Si Nosotros Vamos a Ver Un Lienzo Como Estos No Frontalmente Para Que Recurrir A La Perspectiva Cuando La Perspectiva No Tendría Sentido El Greco Utiliza Un Lenguaje Que Es Distinto Que No Deja De Ser El Lenguaje De La Perspectiva Concebida En Terminos De Encuadre Foto Cine Pero No Necesitamos Una Perspectiva Y Cualquier Plano De Orson Wells Con La Cámara Situada Debajo Y Detrás De Las Figuras Exclusivamente Un Techo No Necesita Un Aparataje De Líneas Convergentes En Un Punto De Fuga Para Tener Una Concepción Perspectiva Cualquier Retrato Que Tratamento Coerente De De Imagen De Los Ojos En Función De Distancias En Función De Relaciones Entre Figuras Lo que Aquí Existen Son Relaciones Entre Objetos Porque No Puede Existir Sino Relaciones Entre Esos Objetos En Un Espacio Que Es Formato El Formato Casi De Una Mirilla Que Es La Que Nos Da El Tondo Y Eso Es Lo Que Nos Lleva A El Greco Juega Con Esas Imágenes De Lo Que Nadie Ha Visto Pero Les Da Esa Necesaria Realidad La Realidad De Los Objetos Que Tenemos Delante De Los Ojos La Realidad De Los Gestos La Realidad De La Vida Que Se Esconde Detrás De Todo Aquello Que Tenemos Delante De Los Ojos Porque Lo Que Tenemos Nosotros No Es Un Inerte De Naturaleza Muerta O Bodegón No Es Un Mundo Vivo Y La Naturaleza Y El Naturalismo Es El De Las Figuras Vivas El De Los Ángeles Que Han Pasado Por Una Modernísima Peluquería Y Que Tañen Como Nadie Los Instrumentos Músicos Los Ángeles Que Enseñan Más Para El Gusto De Algunos Personajes Y Que Coronan También Con Corona De Laurel Paganizante A No También Las Coronas De Laurel Las Imágenes De Esas Almas Que Se Transforman En Seres Neumáticos En Seres Que No Son De Este Mundo Que No Son De La Carnalidad Ni Angélica De Estos Querubines Ni De Estas Grandes Ángelas Que Nos Enseñan Los Hombros La Carnalidad De Los Que Esperan A La Resurrección De Los Muertos Incluso En Paraíso Pero Dos Centímetros Probablemente A tamaño Natural De El Vidrio De Perfumes Que La Magdalena Ha Llevado A La Tumba De Cristo La Naturaleza Distinta De Los Vivos Los Supuestos Difuntos En El Futuro Como Felipe II Pero En Buen Estado De Conservación Y Porque Entre Otras Cosas Es El Rey Y Los Difuntos Que Ya Hemos Visto En No Perfecto Estado De Conservación Sino O Estos Ángeles En Os Que Volvemos A Encontrar Estas Muslos Excesivamente Vislumbrados O Los Personajes Fundamentalmente De La Divinidad En Blanco La Belleza Que Lo Abraza Todo Es La Que Está En El Color En La Realidad De Las Imágenes ¿Cuál Es Más Real Cuál Es Más Naturalista De Estas Dos Imágenes De El Greco Y Sánchez Cotán De La Santa Faz De La Verónica La Simetría Estricta Del Sánchez Cotán O El Movimiento Del Cabello Albrotado Evidentemente Despois De Y Cayéndose Por Encima Por Encima Del Sendero Pedregoso Del Camino Del Calvario La Imágen De Los Ojos Inyectados En Sangre De Sánchez Cotán Era Posible Que Las Propias Córneas Y Las Propias Córneas No Sanguinolientas Sino El Interior Del Ojo Dejara Una Huella Bueno Yo Lo Encuentro Mucho Más Inverosímil Que La Imágen Bella De Los Ojos De Cristo O De Los Retratos Nuevamente De Los Retratos Pero Unos Retratos Que No Son Estáticos Unos Retratos Que Son Naturalistas Porque Tienen Vida Tienen Movimiento Y Tienen Una Relación Con El Espectador Y Por eso Diríamos Los Consideramos Y Los Consideramos Más Modernos Porque El Greco Estaba Haciendo Cosas Que No Todos Los Artistas Estaban Realizando En Esas Fechas O Del Propio Autorretrato No De Unos Personajes Que Están Estableciendo Relación Sino De Este Personaje Vestido De Verde Que Nos Contempla Grandes Orejas Una Gran Frente Despejada Digámoslo Así Con Una Gran Nariz Que Es La Que Parece Haber Poseído El Greco Desde Su Juventud Y Antes De Haber Perdido Los Rizos Y Que Nos Mira Con Un Aire Entre Irónico E Impertinente Quizá Esa Misma Figura Que Nos Mire Con Señalado Por La Flecha Diríamos De Una Antorcha Entre La Oreja Del Sordo Amigo Cova Rubias Desde El Encierro Del Conde De Orgaz Eso Es A este Punto La Pintura Del Retrato De Lo Visible Y Lo Invisible Muchas Gracias